Este 28J volvemos a las calles, con muchas reivindicaciones. Una por cada delito de odio cometido contra el colectivo LGTBI. Una por cada agresión o asesinato LGTBI fóbico. Porque el 28J debemos celebrar y visibilizar, pero también recordar que no todos los derechos están conseguidos, no para todas las personas. Por eso, confiamos en que con la ley trans y LGTBI estatal se consiga, por fin, despatologizar la libre determinación de la identidad de género. Del mismo modo, aquí, en casa, seguiremos trabajando porque la reforma de la ley amplíe derechos, no solo en el colectivo trans, sino en el colectivo LGTBI de Euskadi al completo. Salgamos a las calles, gritemos, celebremos y, sobre todo, visibilicemos.